Buenas amigos, espero que estéis bien. Vamos a hacer un nuevo vídeo con un nuevo código de averías y a ver si de alguna manera este código de averías nos puede orientar a saber qué es lo que le está pasando a nuestra caldera. En este caso vamos a hablar de la caldera Thermor Naema Micro. ¿Qué código de averías? El 50. Cuando nos salga este código de averías puede ser que el sensor de presión esté dañado. O puede ser que no lo esté detectando la máquina. La misma placa electrónica no detecta el sensor de presión. Bueno, vamos a ver que la conexión sea la correcta. Que el conector esté hasta el final introducido, haga buen contacto y no esté sucio. Los conectores son importantísimos. Hay veces que el contacto no llega hasta el final. Bueno, pues vamos a solucionar ese problema o el mismo cableado. Que esté fallando, esté en corto, no hay continuidad. Lo miramos con el polímetro para que haya buena comunicación entre este sensor de presión y la placa electrónica. Vale, amigos, que demos con la solución de por qué no está siendo detectado por la placa electrónica este sensor. Vale, amigos, que está bien el cableado, que están bien las conexiones, probablemente nos toque sustituir este sensor. Se han dado casos que también la misma placa electrónica no detectaba por error de componentes y fallo en la misma placa electrónica. Pero bueno, eso sería otra historia. Vamos a ir siempre por lo más sencillo, ¿vale? Para sustituir la placa electrónica, que todo el mundo rápidamente hay, es la placa electrónica. Ya habrá tiempo, ¿vale, amigos? Chao.